Música Censetic Perú estuvo presente en el evento ExpoData Go Perú 2015, donde se entrevistó a un proveedor tecnológico que participó en dicho evento. Aquí sus declaraciones. Sistemas fabricantes de equipos NAS de almacenamiento para pymes y empresas. También acá tenemos una consola de desarrollo tanto para la parte de datos multimedia como también para la parte de datos para empresas. Una pizarra de básicamente dos líneas, la línea NAS propiamente para data centers y soluciones de almacenamiento en la luz y en red. Y la línea NBR para grabación y almacenamiento de cámara de video digital. CUNAP ofrece como valor añadido para todos los visitantes del ExpoData Center una solución que les permite escalar en almacenamiento bajo demanda. Es una solución bastante flexible que de acuerdo al número de usuarios por administrar y aplicaciones que se usen, uno pueda ir planificando su presupuesto y determinando el tamaño que necesitan conforme efectivamente lo que quise. De esta manera ponemos a disposición de nuestros usuarios una gama de productos que va desde equipos de un disco hasta equipos de 24 discos. Con un software basado en Linux y que a la vez pueda ser utilizado para virtualizar inclusive software de Windows y de Linux.